Pero veis, Jesús dijo que muchos son llamados a servirle a Él. Entonces un buen pastor tiene que creer que mucha de la gente es llamada a servirle a Dios. ¿Por qué es verdad? Muchos de los jóvenes son llamados. Muchos de los miembros de tu iglesia son verdaderamente llamados a servirle a Dios. Y no hay mejor trabajo en este mundo que servirle a Dios. No hay mejor trabajo, mejor obra. No hay mejor trabajo para vos. No hay mejor trabajo que servirle a Jesús. Amén. Porque cuando lo servís a Jesús, vos vas a tener un premio en esta vida. Y vas a tener también un premio en la vida eterna. Amén. Yo vengo sirviendo a Dios desde que tengo 16 años. Amén. Y jamás miré para atrás, incluso ni por una semana. Todos los días que me fui a la escuela, yo estaba sirviendo al Señor. Porque Dios me llamó cuando yo era un niño. Para servirle a Él. Yo no sabía lo que significaba ser un pastor. Yo ya sabía que yo tenía que trabajar para Dios. Que yo tenía que hacer algo para Dios. Y mucha gente acá, vos estás sintiendo en tu corazón. Tengo que hacer algo. Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes estuvieron acá esta mañana también cuando Él predicó? ¿Cuántos no estuvieron acá cuando Él predicó? Ah, bonito. Amén. Ahora, mirá el capítulo 14. La Biblia dice que había un hombre Lucas 14, 16. La Biblia dice que había un hombre que hizo una cena muy grande y invitó a mucha gente. Mucha gente. Así que esto te muestra y te confirma que cuando Dios hace algo, invita a mucha gente. Dios está invitando a mucha gente. Sí. Algunas personas tienen una cena y invitan a solo un poco. Algunas personas cuando hacen su boda invitan a poca gente. Pero algunas personas tienen una cena y invitan a mucha gente. Pero algunas personas cuando hacen su boda invitan a mucha gente. Sí. Dios es el tipo de persona que invita a mucha gente. Y Dios es de eso que cuando hace algo invita a mucha gente. Es el que abre las puertas de paz y dice, Es el que abre las puertas de paz en paz y dice, vengan. Todos vengan, vengan, vengan. Todos vengan. Aleluya. Y él envía sus siervos a que inviten a la gente. Eso está en el versículo 17. Pero algo terrible pasó. La gente empezó a poner excusas. Excusas. Cuando Dios te invita, no puedes poner excusas. Sí. Uno de ellos dijo, me compré unas tierras. ¡Ey! Y en el verso 19, uno dijo que se compró cinco yuntas de bueyes y tenía que negociar con eso. Y otro dijo, recién me casé, estoy recién casado, así que no voy a poder ir. No me puedo ir a tu fiesta. No, let me tell you something. Esta fiesta es diferente de cualquier otra invitación que puedas tener. ¿Cuántos de ustedes escucharon del pastor Derek Prince? ¿Alguien escuchó Derek Prince? ¿Habéis escuchado de él antes? Sí. Sí. Él estuvo en India algunos años atrás. Y él contó una historia que yo siempre me acuerdo. Él dijo que fue en India cuando los británicos tenían un gobernador en cargo del gobierno. Que en India los ingleses, los británicos estaban encargados del gobierno. Y el gobernador de toda India invitó a un oficial en el ejército a venir a su casa para comer. Y el gobernador de toda India invitó a uno de los oficiales del ejército a que venga a su casa a cenar con él. Y el oficial sent a mensaje que no iba a ser capaz de venir. No.